Bueno, la siguiente palabra de hoy es la palabra yal, yal, que es la contracción de yu-al, significa a todos ustedes o ustedes, también la podemos ver, encontrar como yu-ar, pero es más usada en Estados Unidos como yal o yu-al, ¿cierto? Significa a todos. Entonces, no nos confundamos con esta palabra, aquí en Latinoamérica yal se relaciona con chica, pero si tú lo dices allá, con el extranjero, ellos van a tener todos ustedes, ¿sí? Por ejemplo, si tú dices, I like yal, o sea, me gustan las chicas, tú quieras decir me gustan las chicas, pero en verdad lo que dijiste es, me gustan ustedes. Entonces, el gringo va a decir, what? What was all of it for? What did you say? ¿Qué fue todo eso? ¿Qué dijiste? Entonces, no confundamos esa expresión, entonces, por ejemplo, tú puedes decir, yal, a todos, I can ask a question, puede hacerle una pregunta a todos, entonces, es eso.